Después de un mes y medio sin ver a su bebé, Angélica González volvió a cargarlo en brazos. Ay, maravilloso. Yo soñaba con volverlo a ver, con tenerlo conmigo en mis brazos. Porque yo pensé que ya no lo iba a volver a ver jamás en la vida. En serio. Me vi muy grave, muy mal. Tras ocho días internada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, pidió su alta voluntaria y regresó a Durango. Yo sentía que si yo no me venía de ahí, yo me iba a morir. Yo entré en una depresión muy fea y yo me sentí muy mal allá. Y yo me vine, yo pedí mi alta voluntaria y me vine de México. Angélica atendió su parto en el Hospital del Parque, donde se detectaron varios casos de meningitis. Como otras víctimas y familiares, exigen que se castigue a los responsables. Uno hizo el sacrificio para pagar, para que le hicieran eso. Y fíjese cómo lo dejaron a uno. Aparte, tanto bebé que dejaron huerfanito. Yo puse una demanda en fiscalía al Hospital del Parque. Yo le digo a mi hija que ella tiene que echarle ganas porque es una guerrera y tiene por qué luchar, que son sus hijos. María Alexandra, de 19 años, es una de las dos pacientes que continúan en terapia intensiva en el Hospital General 450 de Durango. Hace cuatro meses dio a luz a su segundo hijo también en el Hospital del Parque, una de las cuatro clínicas privadas clausuradas. En el mismo hospital se infectó Nancy, de 33 años, al ser intervenida en una cesárea el pasado 15 de agosto. A pesar de que lleva varias semanas de tratamiento, la incertidumbre sobre su evolución persiste. Hay días que está normal, hay días que no está para nada bien, otros días que ya se quiere ir. Pues con muchos problemas de ansiedad, depresión, lo normal de estar tanto tiempo en un hospital. De acuerdo con autoridades de salud de Durango, el universo de personas expuestas al hongo en cuatro hospitales privados es de 1,801, de los cuales solo falta la localización de 10.